¡Adiós! ¡Adiós! La, 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 la... Quinta, tígame la barra, quinta, tígame la... Quintan, si no me la tiras, quintan no te la pasas. La, 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 la. Quintan, si no me la tiras, quintan no será pa' tú Que he pasado este verano Ya tengo ganas de la vez Ya tengo ganas de la vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!